No me va a pitar que el pobre no lo escucha y se va a rayar Vale pues recuerda que si gritas nos escuchamos Normal, normal que tenga frío Bueno pero no coges frío en los pulmones, en el pecho Que eso es lo importante, que no coges frío en el pecho Me vendría bien un chalequito la verdad Te he cuidado que recuerdo el giro, eh Cuidado, giro peligroso Debería poner una señal Una señal en grande Perfecto Pues yo he oído un mito Si Eh, tu conoces la gasolinera esta, la que esta en dirección al atasco, la gasolinera que tiene un cohete Eh si Vale, pues ahí dicen que debajo del mostrador, si tienes suerte, te puedes hacer una copeta de caja Pues vaya tela, eh A ver yo nunca lo he probado, pero también porque no suelo ir por ahí, sabes Yo suelo ir a la papa Claro, si que es cierto que nosotros lo tenemos un poco más fácil para ir Si, la verdad es que si Hay que tener un cuidado por aquí, que la gente se queda tirada con el coche que flipas, tío Por eso, por eso estoy haciendo zig zag Tomy grita que si no, no te escucho, cabrón Yo, si me tendría que comprar algún coche, yo me pillaría una moto, la verdad Pues si, las motos son la polla, lo único que no tiene es maletero Creo haber visto por ahí un quad Si, hay un quad grande, gordo, pero que ocupa como dos motos de estas Y creo, creo que tiene Como bien ha dicho Tomy Ya, pero yo quiero una moto así como esta, yo no quiero un quad No, a ver, lo suyo es tener dos Yo, yo tengo dos, por ejemplo, la moto y el camión Uno para cargar, el otro para moverse Yo, yo tengo, yo tengo dos también, yo tengo dos piernas Ya, no te jodas Bueno, que nos adelanta y todo Claro, es que él va solo De verdad Tan tranquilo O sea, esta moto yendo solo Eh, va más rápido, pero Que ya son ¿Tú cuánto pesas? Eh, pues hace mucho que no he encontrado un peso que funcione Si, yo la última vez que empecé Que por cierto, controla que, que se que Eh, vale, lo escucho Que no lo escuchaba detrás Si, si, estoy mirando todo el rato detrás ¿Por qué presiento? ¿Qué presiento? Pero, eh, espérate que me ha hecho un lío Que me ha hecho un lío el GPS Que me ha hecho Espera, ¡Tomi! Que me ha hecho un lío el GPS Que había que girar antes Vale, vale, vale Que, que por aquí A mí me sale que por ahí vamos bien, eh Bueno, si quieres nadar, sí Vale, sí, bueno No la, no la podemos utilizar ahora mismo Es que siempre aparecen en el mismo sitio, ¿sabes? Sí Yo creo que de todas formas Un poquito, así que me voy a mover A, a mojar Que va, que va Si sabes por dónde ir, ¿no? Pues, la cosa es que no se puede por dónde ir Por eso voy a ir delante A ver, que mi moto no la puedo meter por ahí Sígueme Como se quede trabado Recuerda Recuerda Ahí, ahí Y ya que estás aprovecha y mira cómo gritar y eso Vale, vale Ahora vuelvo, que le voy a decir dónde está Sí, sí, vale, vale Yo voy gritando la moto Sí, sí, sí Vale, sí, sígueme Ay, cómo lo echaba de menos Ay, cómo lo echaba de menos Mi flamingo Mi Tommy Es justo detrás de esta roca Bombí Estaba acá Puto Ya, ya, lo sé Hola, Tommy, vámonos Ya está todo listo Algo de los hombis ¿Y a ti esta moto cuánto te costó? Siendo sincero No me acuerdo O sea, sé que son de las de importación Es que a mí... Uy, uy, que se mata No jodas Vale, no No sé, lo había visto que se comía la pared No sé si son las grafas Muy posiblemente, sí Nada, lo veo muy peligroso Es la gracia de las motos Si es que es lo bueno que tienen las motos Un poco de adrenalina Contra más peligroso parezca Más divertido es Sí, eh Ahora, lo raro es que Esta carretera suele estar llena de coches Está vacía Sí, sí Estamos teniendo suerte Uy Ese zombi Sí, yo también lo he visto Madre Me ha rozado con la mano Me voy a coger Me tira al suelo Lo bueno es que no es tan inteligente Bueno, nunca digan nunca, eh No, me dice nunca Buen punto Hijo de puta Yo la palabra nunca No la puedo utilizar Ibas a decir nunca la uso Y lo sabes Sí Pero luego lo he pensado Lo que iba a decir antes Entonces Nunca digas nunca Porque nunca será siempre Y de repente es como Ya has dicho nunca Es que te iba a decir Yo nunca suelo decir nunca Claro Claro, porque nunca y nunca se repelen Claro A mí no sé por qué Una cosa Que me encanta hacer Que mis amigos Cuando me prestan un coche Lo que sea Que, bueno Que solo De hecho Solo me lo apresa una persona Que hace un amigo mío Sí Los palos esos amarillos Que hay ahí Sí Me encanta pasar por encima Del coche Por eso Pues sabes que se jode, ¿no? Sí, sí Se jode bastante, eh Por eso Por eso nunca me suelen dejar coches Se nota Vale Lo tendré en cuenta Que parecen de Bland y Blue Pero duele, eh Le duele el coche bastante Sí, sí Y si vas en moto Te matas Te matas Como te pega uno en la cabeza Te deja tieso No, no, ni si en la cabeza No te preocupes A ver, en la cabeza No tanto porque ibas al casco Pero te pega en el pecho O algo Te vas para atrás Ah Uf, 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 uf Madre Anxio Anxio gafas Anxio gafas Anxio gafas Sí, 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 sí Me he visto ya con un asfalto Es que Esta gira mucho Y la suya gira mucho Con lo cual O nos sincronizamos O nos la pegamos Lo que antes pase Los moteros Sí, sí, sí Dios ¿Qué ha pasado? Tú, tú, ¿qué se ha caído? ¿No? Gafas, gafas Madre Tú, que delicia Estuviendo como montado Hostia Eh Que me cantes en el altito Sí, se nota No, no he sido gafas Es que Es que le he visto hacer eso Y no sé por qué me ha parecido Que sabía No, yo cuando he mirado Para atrás También he visto algo Imagínate que me ha parecido Me ha olvidado coger la maleta Hombre, no, no No, no, la tengo, la tengo Pero me podría haber pasado Me lo creo Me lo creo Mira con los zombies Ah, no, que son personas Ah, no, es un zombie y una persona Sí, sí Ahora Hasta aquí Muchas gracias Muchas de nada Muchas gracias Se llama Tommy Tommy, ¿no? Tommy En efecto Es que me lo pones a huevo Para hacer la broma Sí, la verdad es que sí Escúchame Que es bromista Cuidado que te ilumina la cara Ten cuidado Y si se refleja en mi calva Han metido un coche ahí dentro No jodas ¿Dónde? ¿Dónde? Una polla Vamos para allá Vamos para allá Ah, vale Que lo han dejado aquí Pensaba que lo habían metido detrás Digo, ¿qué me estás contando? O sea, pues yo Yo por un momento También me acojonó Digo, un momento Pensaba que estaba detrás De la eso de Villar Ha tropezado Ahora Ahora sí Es el momento De explicarte Mi larga nueva historia Tampoco Tampoco es tan larga Pero bueno Al menos te hago un resumen Del mes que llevo por aquí Aunque te Aunque tengo El cuerpo como de haber estado Un año Pero Buen sitio Para estar y hablar del tema Lo que sí Ten cuidado Que como hables con este Sin querer La lías Ya, ya Solo vengo por el agua gratis Agua gratis Es que Conozco a una persona Que le pasó A mí Así Claro Que yo Estaba entrenando Para una cosa Y de repente Le di a lo de médico Y dije Ah, pues no puede ser Bueno, pues Médicos sin fronteras Amor Amor Venga, va ¿Qué ha pasado? Una casita Me ha tocado De misión La de ¿Sabes cuál es la de pintar un graffiti? Ni zorra idea Pues Ah, vale Tienes que pintar un graffiti Ya está Sí Sí, no En la ubicación Que me dices Ah, pues buena suerte Está Buena suerte ¿Sabes? Es que El aeropuerto de Trevol Mira Mira Es que Tom y yo Sí Es que pasa una cosa Te explico Te explico Es que Tom y yo Nos conocemos Desde hace 5 años Y hace 4 años Que no lo veo Y entonces Tenemos mucho que hablar ¿A que sí, Tom? O sea Que no es por no ayudar Pero Pero pillas más momentos ¿Sabes? Fásicamente Nada, ya me han seguido mucho Con lo del tesoro Claro Es que lo del tesoro Era como Bueno Es un momento Un último consejo Como Como compañero Anda un poco Y ves al trote No corras a tope Sino que vayas al trote Sí Y Y te va Te va a venir bastante bien Sí Te va a venir muy bien Igual que la fuerza ¿Vale? O sea Gimnasio Sí Correr al trote De vez en cuando Si puedes Aprovecha Y si ya te quieres Poner mamadísimo Como yo Pues te vas a bucear Básicamente Y escúchame Que no te voy a engañar Que a mitad de camino Por cojones Te vas a encontrar Otro coche Y va a parar En plan Oye ¿Necesitas algo? Sí Yo al principio Iba a todos los sitios andando Y me he ido nadando Y todo Escúchame Yo 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 nadando no Yo Estoy normalísimo Yo he ido también A muchos sitios andando Yo no te voy a engañar Yo tengo moto y camión Y hay veces que voy andando Tú al trote ¿Sabes? Para que Para que las piernas No se cansen Y se pongan fuertes Porque si corres mucho Quemas el músculo Yo mirá ¿Sabes dónde están Las hierbas medicinales? Como para no saberlo Claro Pues yo ahí He ido y he vuelto Una vez Andando Pues yo a lo mejor Unas 20 o 30 O sea que más Sí, sí, sí Bueno Yo llevo Es que yo llevo una semanita Tú llevas ¿Tú cuánto llevas Hace esta poca? Yo Yo qué sé A mí se me ha olvidado Pero yo os pedí una cosa Cinco años y medio Conforme llegué aquí Cinco años Mismamente Conforme llegué aquí Lo primero que hice Entrenar, 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 entrenar Y así constantemente Hasta que me puse mamadísimo Y ya pues empecé a salir yo solo Y salgo yo solo Ni compañeros ni hostias ¿Para qué compañeros? Él es un amigo De hace mucho tiempo Pero no éramos ni del mismo grupo Ni nada de eso Éramos grupos diferentes Claro Pues recuerdo que era así, ¿no? Mismamente O sea Eso Pues mismamente Así que ya te digo A mí me habían dicho Que cuando tenías siete chapas Que podías hacer Sí, sí, sí Una incursión Que es gracioso Porque es gracioso Porque tengo como un flashback Un flashback que a lo mejor no debería tener Pero es un flashback ¿Vale? ¿Sabes? El típico momentum ¿Sabes? De que antiguamente Antiguamente Era más hijo de puta Porque eran once Ah Es verdad Es verdad Es verdad Tengo como un memento mori De esos ¿Sabes? Sí Yo ayer Me puse hace Creo que hice como Cuatro misiones O tres que tenía trazadas Se llaman encargos Ten cuidado Ten cuidado Con la manera de hablar Se llaman encargos Encargos Vale Pues Eh Vale Eh Pues eso Que Eh Hice ayer como Tres o cuatro encargos Y pues hoy Solo me queda ese Entonces pues Iré a Pate Y ya está Porque el más grande Y como Como hizo tres o cuatro encargos En un día No tengo ni idea Seguramente se quedaría Se quedaría uno Ah bueno Ah bueno claro Y entonces por eso tres Vale Te recomiendo Te recomiendo Hacer las dos Que hagas las dos Pero que te las sepas Raccionar Porque si no Te vas a ver mucho tiempo aquí despierto Sin hacer muchas cosas Entonces Tú Tranquilamente te lo vas racionando Oye pues Una por la mañana Un encargo por la mañana Si luego por la tarde te vuelves a despertar Otro Y Por la noche Lo buscas un poco Así Porque es que si no es aquí Se te pueden hacer muchas muchas horas La verdad es que si no se te va a hacer bola Y te lo digo Te lo dice seguramente dos personas que saben del tema Si No porque nosotros hayamos hecho tantos encargos Sino porque hemos ayudado mucho Hemos hecho lo nuestro Hemos acompañado a otro grupo Se te puede hacer muy bola O sea que racionate Reaccionate las cosas que tengas que ir haciendo Para que no te quedes aquí muerto Antes de que te apetezca Encontrarte una pistola 9mm Y metártela en la boca Antes de ese punto Antes de ese momento Raccionadlo Y esas cosas pasan Eh si Bastante Si tengo una Allí en la taquilla Pero No la suelo sacar a pasear La verdad Bueno pero En todo caso En todo caso Tendrías que apuntar para allá No para allá Pero si Claro La taquilla Porque la taquilla Está ahí No hay ¿No apuntas para allá? Ah Pues yo te he visto apuntar para allá Ah bueno Ah venda Si Tienes que acostumbrarte a llevar Una venda Un par de vendas Un puño americano Botellas de agua Y alguna sopa de tomate ¿Vale? Eso es lo básico Comida Comida si que yo voy a llevar El puño americano El puño americano Es esencial Se puede encontrar Muchas veces aquí abajo Si Hay muchos Zetas Y tu Digamos Revientas un par de cabezas Les miras en los bolsillos Y siempre Suele haber alguno Y el puño americano Nunca he encontrado uno Literalmente He encontrado Machete Base de tope Yo no te voy a engañar Tommy Yo soy más team machete Machete al machote ¿Sabes? Si Si Pero el machete El machete Te deja muy vendido En comparación a un puño americano En carrera Si Si tú sabes pegar en carrera Guardalo Guardalo Aquí no Aquí no Que si no Pepe Que es el militar que ves ahí Que guardia civil Ni En plan Guardia civil Un momento Tomi ¿Qué es un guardia civil? Creo que es un agente De la ley de España Ah En plan De que era amigo De Pero 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 Son guardias Que ayudan a civiles No Para nada Para nada Es como una especie de mafia del gobierno Español Ya está Ah Pero entonces Igual que la policía Pero Pero Y entonces Pero entonces ¿Por qué lo llamaban? Lo que había antes El gobierno No es más que una máscara Para enmascarar una mafia No te equivoques Vaya tela Sí Eso funciona así Menos mal que ahora hay zombies Y esa gente ha muerto Nano Sí bueno No te voy a engañar Conozco a zombies Bastantes majos Que cuando esto No estaba Tío Mira Siempre he tenido la misma filosofía Los zombies Por lo menos Saben Quien es el enemigo Eso es verdad Saben A quien tienen que Eliminar Eso es verdad Las personas Tío Las personas Son amigos Enemigos Son un asco Tío Sí Sí Creo que por ahí Va a ir la historia Que me ha pasado a mí Igual que otra cosa Mira Yo creo que soy un tío muy majo Pero tú Te voy a dar otro consejo La información tuya Tampoco tiene Sí Es mejor que te la guardes Para ti ¿Cómo que información mía? Tipo que Si estás en un grupo Si tu amigo es Pepe Si tu amigo es Manolo Si tú has hecho esto Y has conseguido aquello Todo eso Te lo guardas Si puedes Lo evitas hablar con todo Si te lo guardas O lo maquillas Que tú ahora me dices Que eres amigo de Pepe Y yo te quiero joder Entonces no voy a ir a por ti Voy a ir a por Pepe Voy a ir a por Pepe Entiendes que él no me conoce Ni se lo espera Y con las armas Y los objetos igual Ah sí, sí Voy de amigo Voy de amigo Te llevo allí Te pego en la cuneta Y si vas lleno Ya tomo por culo Sí, sí Y claro Y ponte tú a recordar Claro Y ponte tú a recordar luego Tú eres un pobre Nunca tienes nada encima ¿Sabes lo que te quedan encima? Sí, sí Claro Y luego vienen Y luego vienen Las madremías Ah sí, eso sí Eso son consejos de veterano Si ya Si, si Ya hagan lo que quieras Yo me los quedo todos Exacto Pues mejor Porque si no Me va a venir Una etapa complicada Exacto Ya te digo que La gente a veces Es lo que no es Básicamente Y pasa más a menudo De lo que parece Pues es que de hecho A ver Tuve como Una Bueno A ver Un día Vale Yendo aquí Sí Yendo por ahí Por esa carretera Vale Yo me iba hacia el atasco Sí Y un coche Salió Me dio perfectamente Me atropellé Y me rompió el tobillo Eso Eso también es más común De lo que parece Eso pasa Por eso la gente suele Ir por las vías del metro Tú tienes que ir por detrás Por las vías del metro Cuando vayas andando No por la carretera Es que Es que Y es que Y es que aparte Y es que aparte Gira para el lado Para pegarme Es que aparte Sabes de una cosa Que me he dado cuenta También Depende mucho De la mente ¿Sabes? Porque cuando Cuando ahí vamos En moto Sí, sí, sí Él te ha visto Pegártela Ya, pero no Yo lo que hago Es que hay un par de saltitos Que me molan Claro Yo te he visto ahí Claro Saltás para arriba Y yo digo Nada, que seas coño Yo Claro Y la cosa La cosa es esa Que también También es posible Que su mente De repente Pues mira Exactamente por eso Por lo que tienes que tener cuidado Lo has escuchado, ¿verdad? No estamos locos ¿Lo has escuchado? Ha sonado el ratatatata Uy, no he oído nada Mira Yo no te voy a engañar Porque yo no sé de engañar Ni de mentir Ni de esas cosas Pero yo mismo Yo mismo He salido Cuando era bastante Nouato por aquí He salido allí Allí, ¿eh? Y tiras cazo En la cabeza Rozando ¿Sabes? Sí Y rozando Rozando Que me quedé Inmóvil Petrificado en el sitio Y cosas así O sea Que no puedes fiarte nunca Cuanto menos te vea Cuanto Más a lo tuyo Sepas ir Y todo eso Mejor te vais Ya te lo digo yo Pues la verdad que sí Que Bueno, bueno Que ellos dos Madre mía Que Impresión Impresión No los ves Uy, mi moto Uy, mi moto Uy Si lo peor es que los conozco Creo ¿Tú te crees que esa gente No te va a atropellar? Por el amor de Dios Si, mira, lo estoy corriendo Pues eso Y bueno Pues nada Que te deseamos suerte En tu nuevo encargo Y voy a ver si me pongo Con mi compañero al día Que yo también me tengo Que ir a dormir enseguida Si, si, yo Yo de hecho Me voy a ir a dormir ya Oye ¿Están jugando A los coches de choque O cosa mía? Bueno Mientras no Mientras no jueguen A las motos de choque Todo va a ir bien Si, si Yo también estoy vigilando Por eso Y eso Que me voy a tener que ir A acostarme Y lo más seguro Es que Es que Esta noche Me despierte Tengo Que hacer encargos Y cosas Vale, pues Si, yo Me despertaré Si es esta tarde No, yo Yo esta tarde Duermo Ya te lo digo Si Pues Hasta la noche A veces entran Si Pues yo Pues yo aprovecharé Antes de que te vayas Te meto Un contexto rápido Si, si, si Porque Si, si Porque creo Creo que me va a salir rentable Ponerte al día un poco Para Para ayudarme A mi mismo A mi mismo Pero a mi mismo De todos los lados ¿Sabes? A mi mira Un día Me fui fuera de mente Y estaba ahí Tranquil Relajándome un poquito Y de repente Vuelvo a la mente Y me veo A cuatro zombies Mordiéndome Si Es que puede No haber defensa Y entonces entran Si Pues eso Que con cuidado Bueno Pues nada Vamos a ponernos al día Chiquet Que vaya bien Venga Adiós Mucha mierda Venga mamadísimo Tu puedes con todo Adiós A tope A tope Perfecto Es majo Pero no se le ve muy espabilado No Y no se calle El hijo de puta Le dices Guárdate las cosas Pa' ti Y nos ha contado su vida En un momento Vamos pa' allá Vamos pa' allá Por si acaso Venga Vamos corriendo Que no tienes tiempo Que va Si tengo que hacer un montón de cosas Madre mía Ah Vale Si es que Sabes Que estoy como Como haciéndome a una A las gafas nuevas A A A la voz nueva A todo eso Eso quiere decir Que ese montón de cosas Que tienes que hacer Son más bien cosas De tu mente En plan De tu mente Pero de tu mente Pero de tu mente Cabecera me refiero Cosas de mi mente Porque tengo que ir a buscar Más Más Tienes más Sin más De hecho No sé si te lo he dicho antes Pero vuelo a